hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando está su familia de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y como ven en el título de hoy les traigo lo que es el unboxing que corresponde a la campaña 20 de abón así es como lucirían los catálogos de fashion home y el de cosméticos y pues fuera de caja me llegaron estos dos moldes que son para rosca son de plástico plástico resistente me parece que se puede utilizar en el horno de microondas y pues por ahí les voy a estar dejando la imagen como es que aparece en el catálogo y pues vienen así miren están súper bonitos muy amplios y también me llegó este gelatinero que se llama rosé que es de un color como magenta está súper bonito realmente me gustó mucho su diseño me arrepiento de no haberme encargado uno para mí pero ya estaré checando por ahí después próximamente en el catálogo si sigue saliendo y pues también de igual manera ya saben precios por ahí se los dejo y también la imagen como aparece en folleto y también fuera de lo que es la caja que trae pues el nombre de abón me llegó este juego de sartenes de dos piezas es verde aceituna es de aluminio y por ahí nos dice las medidas de 20 y de 18 pulgadas me imagino y este lo vamos a estar abriendo porque por ahí en un videíto que les compartí de los cinco productos que tenía que comprar me estuve atrasando con los sartenes que necesito y realmente son necesarios y así que me encargué estos ya próximamente estaré adquiriendo algunos de mejor calidad pero pues por el momento no he podido y entonces no tuve otra opción más que comprarlos aquí en en abón que realmente me han comentado que salen muy buenos también pero pues ya próximamente si quiero otros de mejor calidad definitivamente también mi calendario de fechas que por aquí pues les voy a nombrar así súper rápido donde pues la campaña 1 estaría llegando el 26 de diciembre la campaña 2 estaría llegando el 15 de enero y la campaña 3 estaría llegando el miércoles 3 de febrero y también pues algunas promociones que nos aparecen por aquí y la caja pues ya así es como luce en la parte de arriba nos dice la nueva línea con aceite de macadamia que pues es la crema corporal de un litro también la de tarro de 400 gramos me parece que es y también si miren por aquí dice y también la que es para manos que pues este es de 75 gramos y nos dice que brinda humectación 24 horas en tu piel dejando una agradable sensación de suavidad ayuda a mejorar la apariencia de la piel ideal para todo tipo de piel se absorbe rápidamente y también dice aprovecha la oportunidad de ganancia en campaña 1 con el combo ganador de abón quer 24 productos en 859 y con la clave que la podemos pedir también dice que además con este combo ganas un set para hornear y un juego de bols de repostería y también pues las indicaciones donde tenemos que recibir nuestra caja retirar productos tirar a la basura y puedes lavarnos inmediatamente las manos así como pues los cuidados que debe uno de tener no nada más ahora con esto del virus y todo lo que ha suscitado sino que pues ya tenemos que hacerlo un hábito para siempre ya ahora sí que ya ya esto se va a quedar para la historia esto ya lo verán nuestros nietos nuestros bisnietos en los libros de historia pero pues mientras tantos hay que estarnos cuidando y yo me puedo aquí con la caja y ahorita regreso y ya regresé súper rapidísimo todavía sigo peleándome miren todavía pero es que para que vean miren así ya tal cual luce la caja y lo primero aquí en esta parte son unos moldes de plástico para cupcakes que vienen así de este de este diseño súper curiosos son para hacerlos en el horno de microondas están súper bonitos y vienen de buen tamaño realmente y también unos portacepillos glitter rosa de estos mandaron un rosa y un negro no sé por qué son dos rosas y un negro como que recuerdo que sólo había solicitado uno y uno voy a estar checando porque me estoy dando cuenta que también no me llegó lo que son unos jeans que por allí me encargaron y tampoco no los veo aquí y qué es esto un juego cinta uñas estos son unas hay miren están bien preciosos por aquí se alcanzan a apreciar no son para mí me los encargaron pero están súper bonitos ya próximamente espero adquirirme unos realmente se me pasó pero están súper bonitos y también pues lo que son esmaltes vienen unos de la colección de tutti frutti que son el tono sandía el tono mora y también el tono fresa que por ahí les voy a estar dejando el link para que vayan y chequen la reseña de estos esmaltes que ya también por ahí los tengo y algunos tonos nuevos de marc el finish no recuerdo si son algunos nuevos son los que ya existían es el esmeral city el festivo y creen que ahorita mejor se los abro para mostrarles los colores así súper rápido y ya salieron rodando otro más de color tren que es el rosa pastel y también el late chocolate este de género abro para que lo vean porque no son de la colección de efectos semillas este es el tono late chocolate y por acá está otro que es el tono blanco nieve que esté también miren me gusta porque estos esmaltes realmente pigmentan muy bien no dejan así como que parchoso el esmaltado y el rosa pastel también se los voy a mostrar porque pues tampoco vienen de la colección de efectos semillas en esta el rosa muy muy bonito y pues sí varía el tono de la cajita miren este viene en color amarillo que lo trae bien en color rosa y pues otros esmaltes de marc que ahorita voy a estar esté abriendo también viene lo que son los catálogos que corresponden a la campaña 2 el abón contigo que ya por ahí se los compartí pero algunos otros players que les voy a estar mencionando en otro videíto para no hacer este tan largo también viene por aquí otro flyer donde dicen abón queremos que inicies el año con increíbles regalos y voy a checar ahorita mi factura para ver qué onda con el pantalón que me encargaron con los jeans porque pues si miren aquí les voy a mostrar rápidamente donde me dice siete piezas panty mili te lo enviamos en la próxima campaña al parecer se agotó también el jeans térmico mariel te lo enviamos en la próxima campaña y si me lo van a enviar porque en el catálogo o en la factura del unboxing pasado me pasó lo mismo con el juego de sartenes que ahí salía en la factura pero me decían que me lo iban a enviar en la próxima campaña entonces pues yo creo que sí me lo van a estar enviando en la próxima y también pues viene la bomba azar que éste también se los voy a compartir en otro videíto super rápido junto con este otro flyer de promociones y por aquí aparece otro esmalte y lo de la promoción falta poco tiempo para que vivas una experiencia increíble con maría josé en exclusiva maría josé en concierto y pues esto fue todo fueron poquitas cosas porque me faltaron productos que ya me estarán llegando en el próximo unboxing espero que así sea y pues espero que te haya gustado me dejes tu pulgar arriba algo en los comentarios y ya me estoy despidiendo y siempre siempre les digo que yo no tengo remedio qué pasó con los esmaltes porque no me reclaman que no me dicen los esmaltes no te vayas para mostrarles los tonos déjenme los abro y regreso y pues miren ya regresé porque ustedes no me reclaman que pues se me andan olvidando los esmaltes el primero es el nail style que es el pink ilusión del color efecto estos me parece que son cuatro de la colección no recuerdo exactamente creo que sí ya tengo por ahí la reseñita voy a estar checando les dejo el link para que vayan a ver el vídeo y este es el tono metal hice que está súper bonito y miren y después nos encontramos con los de los nuevos tonos de la línea gel shine de esta colección que tampoco no recuerdo exactamente cuántos tonos serán en en total y por ahí me anda fallando esta camarita déjenme ojearle por aquí súper rápido a ver si los encuentro porque realmente no me acuerdo cuántos tonos eran en total de esta nueva colección de los gel shine que están súper preciosos tienen como brillo como que tienen un shimmer por ahí súper bonito realmente y no sé si vayan a hacer de secado rápido ahora los estaré probando pero de igual manera si ustedes ya los adquirieron pues déjenmelo saber por ahí en los comentarios y si son siete tonos por aquí aparecen miren este es el tono win hall day que es el moradito que vendría siendo este que está súper súper bonito tiene mucho destello de glitter por allí después está un color verde que es el festivity green color verde que también está súper bonito y otro más que es el color azul que este se llama night blue y después el blanco que es el frost que también está súper bonito y el color como está como entre rojo y naranja como un coral es red party y después pues ya el que sí es más rojizo que éste lleva por nombre este es el red party perdón este es el led glow que no lo veo por aquí es este de aquí arriba este de aquí y también este color cobrizo que es gold days que viene súper diferente a como aparece aquí en el catálogo y de la línea de marge el finish es un color como azul y pues ahora sí me despido espero que les haya gustado no olviden dejarme su pulgar arriba y nos vemos en el próximo vídeo se me cuidan bye bye y